Buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos al Acto Anual de Comunicación de Fondos Europeos Europa Se Siente 2024, un acto organizado por la Secretaría General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda en colaboración con los ayuntamientos de Chiclana de la Frontera y del Puerto de Santa María, que hoy nos acoge en este estupendo teatro Pedro Muñoz Seca. Queremos también agradecer la colaboración de la Diputación de Cádiz y la Junta de Andalucía por su aportación para traer aquí este evento en el que queremos poner en valor proyectos financiados con fondos europeos. Para inaugurar esta jornada, este encuentro, nos acompaña en primer lugar Mercedes Caballero, Secretaria General de los Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda. Un aplauso. Pues buenas tardes a todos y a todas. Querido Secretario General de Fondos Europeos, querido alcalde, querida Caroline, jefa de la Unidad de España de Fondos Europeos, es un enorme placer poder reunirnos de nuevo todos otra vez en esta nueva edición del Acto Anual de Comunicación de Fondos Europeos. Es un acto que, como sabéis, se desarrollará durante el día de hoy y a lo largo del día de mañana en esta preciosa ciudad del puerto de Santa María y mañana en otra igualmente bonita ciudad de Chiclana. Quiero agradecer especialmente vuestra hospitalidad y entrega y reconocer el trabajo de nuestros equipos organizadores para que todos estemos disfrutando de este encuentro. Durante estos dos días nos han preparado una agenda amplia con protagonismo de los mejores talentos y presentación de proyectos emblemáticos con visitas, actuaciones financiadas con los fondos, con actividades lúdicas, música, gastronomía y muchas cosas más. Estoy convencida de que vamos a disfrutar mucho y de que nos encantará. Creo que todos coincidimos en que nos encontramos en un momento único en la ya larga historia de los fondos europeos en España. Estamos próximos al cierre del periodo 2014-2020 ejecutando también a la vez las actuaciones para el próximo periodo 21-27 y además cumpliendo fielmente con los hitos y objetivos del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Todo un reto y una oportunidad por parte de los gestores de fondos que sé que, como siempre, darán lo mejor de sí mismo para que podamos absorber de manera eficaz todos esos fondos que la Unión Europea ha puesto a nuestra disposición. Quiero poner en valor el esfuerzo de todos vosotros, autoridades y gestores públicos, empresas y beneficiarios, centros de IMAX de Masí y demás colaboradores en toda esta gestión de los fondos europeos. Vuestra apuesta por la generación del valor público y privado a través de proyectos como los que veremos hoy y mañana son el mejor ejemplo y garantía del éxito de los fondos europeos. Permitidme brevemente, dada la situación temporal en la que nos encontramos, poner en valor la labor de España en esta materia dentro de la Unión Europea. España, desde su adhesión, siempre ha estado presente en los debates más importantes sobre la definición de los diferentes fondos europeos. Lo hizo desde su ingreso, promoviendo la creación del fondo de cohesión que, como sabéis, ha permitido la construcción de grandes infraestructuras del transporte y la energía y ahora está siendo fundamental para el desarrollo de los países del este. España ya no puede disfrutar de estos fondos de cohesión, pero hay otros países de la Unión Europea que sí lo están haciendo y, desde luego, están contribuyendo a su éxito en el crecimiento económico. España ha desarrollado también un papel fundamental en las sucesivas rondas negociadoras de la PAC, de la política agrícola común, apostando por la protección y crecimiento del sector agrícola y pesquero europeo y español. Lo hizo también durante la crisis del COVID-19 y la creación del mecanismo de recuperación, transformación y resiliencia, siendo un actor clave durante las negociaciones. Todos es conscientes de la importancia que tuvo la consecución de los paquetes CRI-1 y CRI-2, que además negociamos en diálogo con las comunidades autónomas fundamentalmente. También hemos tenido un papel relevante durante la reciente presidencia rotatoria en el segundo semestre de 2023, impulsando junto con nuestros socios europeos el reglamento STEP, que además de permitir cierta holgura en la labor de certificación del gasto del periodo 14-20, está impulsando también la inversión en sectores estratégicos de tecnología puntera, verde y digital. De este modo, la política de cohesión permitiendo financiar los grandes proyectos de grandes empresas en sectores estratégicos va a contribuir igualmente a la autonomía estratégica europea, un elemento clave en el proceso de construcción europea en estos momentos. Y por último, España está también participando en los debates sobre el futuro de la financiación europea y de la política de cohesión, apostando por unos fondos europeos más flexibles y adaptados a las necesidades de cada región, con posibilidad de explotar las fortalezas estratégicas de cada territorio y que siga permitiendo avanzar hacia un crecimiento económico y social sostenible. Todos los que nos dedicamos a los fondos europeos tenemos mucho trabajo por delante. Si me permitís destacar la importancia que tiene un acto como el de hoy, quiero poner de manifiesto que lo que no se conoce no existe para la sociedad. Por eso es importante la organización de este tipo de eventos. Resultan fundamentales para ayudar a seguir construyendo una Unión Europea cada vez más necesaria, especialmente en el contexto geopolítico actual. En este sentido, confío en que estas jornadas nos ayuden a visibilizar este trabajo conjunto de gestión de fondos europeos y que reafirmen igualmente nuestra apuesta por la mejora constante, por la comunicación, por la ciudadanía y, como os decía, por la construcción del proyecto europeo. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos hoy y os deseo que seguáis disfrutando de este fantástico evento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mercedes. A continuación nos acompaña Caroline Calens, jefa de la Unidad de Dirección General de Política Regional y Urbana de la Unión Europea. Estimada Secretaria General de Fondos Europeos, representantes de comunidades autónomas, de la Administración General, comunidades locales, queridos gestores, beneficiarios, y todos, soy contento de estar aquí en Puerto Santa María. Hace dos años, estuve también presente en el acto en Madrid, pero muchas cosas han cambiado para mí. Conozco mejor el España, conozco mejor también mucha gente aquí y también habla un poco mejor el español, pero no totalmente, es claro, no tiene un nivel alto, pero continúo a investir en eso. Y cada vez, cada vez visito otras ciudades, otras partes del país, este país hermoso. Por ejemplo, aquí. No he visitado esta zona y para mí es la primera vez en la región de Cádiz, de Puerto Santa María y también de Ziclana. En primer lugar, quiero agradecer al alcalde de Puerto Santa María y también al alcalde de Ziclana para organizar este evento, porque sin vosotros no tenemos un evento en las regiones. Creo que es importante ir en las regiones. También quiero agradecer al equipo del Ministerio de Hacienda por la organización de este evento. Es un trabajo que necesita más energía y pienso que es un trabajo muy importante para demostrar el trabajo que nosotros hacemos durante el año en Bruselas, pero también aquí. La política de cohesión es la principal política de inversión. Y invierte en España desde hace más de 35 años, fomentando la innovación, la competitividad, la transición verde, digital y la mejora de la calidad de vida de las ciudadanas. Mis compañeros y yo hemos podido comprobar con nuestros propios ojos y orgullo lo que se ha conseguido gracias a estas inversiones. Hemos visitado numerosos proyectos durante los dos últimos años y es importante para nosotros en Bruselas de ver el impacto de estos proyectos. Proyectos de investigación, de innovación, pero también infraestructuras, sanitarios, colegios, biodiversidad, no puedes decir todo. Es una lista larga y estoy segura que si echan un vistazo a su alrededor, en su pueblo, vosotros encontrarán ejemplos de cómo los fondos han cambiado la vida de gente. Y personalmente, me parece muy difícil y imposible seleccionar los mejores proyectos, pero los otros lo hacen para mí y soy muy contenta por eso. Finalmente, efectivamente, necesitan continuar a trabajar por los periodos 21-27, pero también en el 25 vamos a ver qué pasa con el nuevo marco financiero plurianual. Esperamos que la política de cohesión puede seguir teniendo un papel importante después del 27. No es claro eso, pero es una discusión a nivel más alto quizás en Bruselas y también en los meses siguientes. Y es por eso que necesitan demostrar que la política de cohesión en España funciona y que estamos haciendo pleno uso de los fondos del periodo 21-27. Es por eso que necesitan un esfuerzo para certificar gastos más rápidamente por esta periodo. Finalmente, quiero concluir un poco. Mi intervención para decir que agradeciéndoles de nuevo la organización de este evento. Quiero decirle a los participantes, buena suerte a todos para mañana por los precios. Soy muy curiosa para ver qué van a ganar estos precios. Y muchas gracias por la invitación de estar aquí en esta ciudad tan bonita. Muchas gracias, Caroline. A continuación, nos acompaña también Gerardo Fernández Gavilanes, el secretario general de Presupuestos, Gastos y Financiación Europea de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía. Gerardo. Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí. Querido alcalde, muchas gracias por tu acogida. Querida secretaria general de Presupuestos del Ministerio y de Mercedes, de la Jefa de Unidad de España y Portugal, de la DG Regio, querida Caroline. Queridos todos, muchas gracias por estar hoy aquí. Y antes de nada, me gustaría agradecer especialmente a la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio y el Ministerio de Hacienda que haya elegido estas dos ciudades para llevar a cabo el acto anual de comunicación de fondos europeos. Creo que es una señal de la importancia que da a esta región, a esta provincia y a estas dos ciudades y creo que realmente es un marco inmejorable. Como decíamos, uno de los objetivos de esta reunión es visibilizar y dar a conocer los proyectos, es decir, el impacto real que tienen los fondos europeos. Los fondos europeos no es algo etéreo o algo que se discute en Bruselas, algo ajeno, sino que tiene un impacto real y concreto en los ciudadanos y yo creo que por eso es tan positivo llevar a cabo actuaciones como las de hoy. No solamente a través de actos de comunicación, sino también a través de este tipo de actividades como la del concurso de Europa se siente en el que todos estamos con ganas de saber quiénes son los ganadores. Quisiera continuar señalando la importancia de haber elegido la provincia de Cádiz, que como sabemos tiene un pasado ancestral, es cuna de civilizaciones y probablemente es el marco más idóneo para organizar este tipo de eventos y más en concreto las dos ciudades que han sido seleccionadas, que precisamente es una novedad, que sea Bisedes, es decir, la ciudad del puerto de Santa María y la ciudad de Chiclana, que son dos ciudades punteras en la provincia de Cádiz y son destino turístico, deportivo y cultural de referencia en la provincia y en todo el país. Más específicamente sobre Andalucía, en tanto que representante de la Junta de Andalucía, me gustaría centrar también en la importancia de que se celebre este evento en nuestra comunidad autónoma. También viene reflejada por una serie de hechos como que es la tercera comunidad autónoma, la tercera región con mayor número de habitantes. Nuestra comunidad autónoma tiene 8.500.000 aproximadamente habitantes, que probablemente es más que algunos países europeos, con lo cual ya es una muestra de la importancia de nuestra región. Es la cuarta región más extensa europea y tiene un PIB también muy extenso, 180.000 millones de euros, que incluso podría ser considerada como una más, dentro de la economía nacional, es una de las partes de las economías más importantes. Realmente, cuando nos centramos en la parte de fondos europeos más específicamente, quiero resaltar que en este marco actual que estamos ejecutando actualmente, el 21-27, Andalucía ha programado en torno a más de 8.500 millones de euros. Es una cantidad enorme, es un volumen ingente a la hora de gestión de los fondos europeos y que muestra la importancia que damos y no solamente la importancia en este marco, sino también el salto que hemos dado, puesto que en el marco anterior, en el marco 14-20, la cifra era un poco inferior y, de hecho, actualmente, con esta cifra de 8.500 millones, representa un 11,4% más del marco anterior. Es, de nuevo, una importancia, muestra la importancia que tienen los fondos europeos en Andalucía. ¿Y para qué vamos a utilizar estos fondos? En fin, suena redundante o puede sonar a lugar común, pero no lo es y verdaderamente Andalucía, en ese sentido, apuesta por ser una comunidad autónoma más competitiva, más inteligente y más digital. Eso es fundamental. Nosotros, precisamente, queremos utilizar los fondos para que se produzca una transformación real en eso, pero también, al mismo tiempo, queremos que Andalucía sea una Andalucía más social. Y, de hecho, dentro de ese conjunto o volumen de programación, en torno a 2.100 millones también van a ser dedicados a políticas sociales. Y, por lo que no decirlo también, muy importante, la apuesta y el compromiso de Andalucía por el Pacto Verde y para las políticas climáticas y la transición ecológica. Y, en ese sentido, también destacamos la actuación de fondos importantes en Andalucía como el Fondo de Transición Justa. En fin, como podemos ver, son todos ellos elementos que se alinean plenamente con las actuaciones y las orientaciones que da la Unión Europea. Y, en ese sentido, como señalaba antes Mercedes, la Secretaría General de Fondos Europeos, lo que no se cuenta no existe. Y quiero incidir en la importancia de la comunicación. Es fundamental, es clave, no es algo superfluo o banal, ni siquiera es una pérdida de tiempo. Y, en este sentido, destacar que también, por parte de la Junta de Andalucía, estamos llevando a cabo también actuaciones en materia de comunicación. Hemos sacado recientemente el manual de identidad digital, precisamente para asegurar una coherencia entre las imágenes relativas a fondos europeos a nivel nacional. Pero también tenemos actuaciones, como por ejemplo la revista digital o, por ejemplo, también el segmento dentro de nuestra página web llamado Historias con Fondo, que, bueno, animo a todos a consultarlo. En fin, concluyo señalando que es importante, que es una buena oportunidad para ver proyectos concretos, para ver sobre el terreno qué es lo que está, cómo se está cambiando la realidad. Precisamente, pues, hoy tendremos ocasión de ver aquí en el puerto de Santa María el paseo clubial del Guadalete o mañana, por ejemplo, en Chiclana, el centro de interpretación del vino en la sal. Quiero concluir señalando que esto es, creemos que es un punto de encuentro, pero no solamente para los expertos o los que gestionamos fondos europeos, sino también creemos que es muy importante también que la ciudadanía lo sienta, lo perciba, puesto que eso es el objetivo de estas reuniones y queremos que realmente se sepa cuál es el impacto y el cambio real que se está produciendo con nuestros fondos europeos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Gerardo. Y para cerrar, esta bienvenida institucional nos acompaña Germán Beardo, alcalde del puerto de Santa María y vicepresidente cuarto de la Diputación Provincial de Cádiz. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, querida secretaria general, por elegir el puerto, por elegir la provincia de Cádiz y, por supuesto, también por elegir Chiclana, jefa de la unidad de la Comisión Europea en España, secretario general de la Junta de Andalucía, directora general de fondos europeos del Gobierno de España, concejales del Ayuntamiento del Puerto, diputado provincial, en definitiva, amigos y amigas todas. Bienvenidos al puerto de Santa María, bienvenido a este teatro Pedro Muñoz Seca, donde tenemos el placer de acoger esta comunicación sobre fondos europeos. Para el puerto de Santa María es todo un honor que comparte con la ciudad amiga de Chiclana, al cual quiero excusar al alcalde, que mañana sí estará en su localidad, pero que hoy tenía una agenda bastante más completa y no ha podido hoy estar con nosotros. Pero, como si igual manera, aquí está también su primera teniente de alcalde y, por tanto, gracias por asistir. Para nosotros es un placer y es un honor acogerlo, porque efectivamente la disposición de fondos europeos es trascendental para la vida de las ciudades, para su transformación del entorno urbano, para hacer unas ciudades más sostenibles, medioambientalmente más trascendentes y, por supuesto, también para la inclusión social y para la promoción cultural y patrimonial de nuestra tierra. Así, nosotros acogimos en el año 2019 el programa EDUSI, que estaba poco ejecutado, solo un 1,16% en el año 2019 estaba ejecutado y, gracias al impulso de concejales como primer teniente de alcalde y, por supuesto, también el equipo de concejales, el equipo técnico, al que no me quiero olvidar, hemos alcanzado prácticamente un 98% de ejecución de la EDUSI, que ha provocado, efectivamente, la transformación de espacios tan importantes como es la margen derecha del río. Hay que ponerle cara, por supuesto, también a la gente que usa los espacios públicos. Isabel, que vive cerca del paseo fluvial con su marido y sus hijos, ahora puede disponer de un espacio más amable, más verde, más sostenible, en el que puede practicar incluso deporte pegado al río. Hay que ponerle cara también a María, que vive en la barriada de los Milagros y que no podía salir muchas veces de casa porque sus viviendas estaban lastradas por años de decadencia. Y la ITI de los Milagros ha conseguido rehabilitar toda una barriada, integrarla de manera decisiva en el entorno urbano y haciendo que proteja, por supuesto, también la cohesión social. Sin duda, un hito histórico para nuestra tierra es alcanzar un museo de cargadores a India, porque explicar nuestra historia, explicar nuestro patrimonio y nuestra cultura es también uno de los principales retos que tiene, sin duda, la Administración Pública. Y el museo de cargadores a India, ese centro de interpretación de lo que aquí pasó en Europa con vistas a América, fue o ha sido uno de los principales también retos de nuestro Gobierno. Y gracias a los fondos europeos, pues hoy podemos disponer de un museo interactivo que explica nuestra historia. Por lo tanto, los fondos europeos, como decía antes, son trascendentales para la iniciativa pública de los ayuntamientos, de las corporaciones locales. Nosotros queremos seguir avanzando en esa línea. Gracias a los fondos europeos vamos a poder rehabilitar un edificio histórico patrimonial como es el Hospital San Juan de Dios, que está allá en la redacción del proyecto ECHE y vamos a sacar pronto a licitación las obras. Y también queremos recuperar el Monasterio de la Victoria, ese edificio emblemático que ha sido espacio también de memoria histórica y, por supuesto, un edificio patrimonialmente atractivo de nuestra ciudad. Por lo tanto, la gestión de fondos europeos hay que contarla. Por supuesto que los ciudadanos deben saber que en Europa ya no solo se siente, sino que se ejecutan fondos que hacen transformar a las ciudades y mejorar la calidad de la vida de las personas, que es, al fin y al cabo, uno de los objetivos públicos que deben de tener cualquier gobierno. Y, en ese sentido, el Ayuntamiento del Puerto va a seguir apostando por el desarrollo económico, público y social que tiene la ejecución de estos fondos. Por tanto, querida secretaria general, directora general, secretaria general, tenéis en el Ayuntamiento del Puerto un aliado a nivel político y técnico para seguir ejecutando esos fondos y seguir transformando a mejor la vida de la gente. Bienvenidos al Puerto. Que disfruten ya no solo de nuestro entorno amablemente tratado por dicho fondo, sino también de su gastronomía, de su cultura y de lo mejor que tiene la identidad del Puerto, que es la convivencia y la cohesión de su gente. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos al Puerto. Pues, muchas gracias a los cuatro. Y ahora sí, ya os dejamos que bajéis. Y queda inaugurada Europa se siente 2024. Gracias, Mercedes, Gerardo, Germán, Karolán. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues, es mi turno. Y es mi turno porque quiero compartir con vosotras, con vosotras, algunas ideas sobre Europa y con una pequeña conferencia que le he llamado, además, Motivación con E de Europa. Con E de Europa. A ver si ahora ya está. Ahí, perfecto. Porque, de hecho, me gusta mucho la E de Europa. Igual que cuando hablamos de Europa pensamos en economía, pensamos en empleo, pensamos seguramente en Estados miembros, en España la E también, o en la E de Erasmus. ¿Eh? Erasmus. Bueno, y yo en ese sentido, a ver si la tenemos por ahí. Ahí, perfecto. Hoy aquí las sillas, aunque yo ahora mismo casi no os veo, son todas iguales. Pero yo lo que veo es esto. Aquí cada uno, cada una, tenéis distintas inquietudes, expectativas, anhelos, necesidades, deseos, sueños. Cada persona es única, especial. Y me parece importante destacarlo, porque cada país miembro también de la Unión Europea es especial y es único. Y en estas jornadas pretendemos también que nos asomemos, que aprendamos también a ampliar nuestras miradas y nuestras expectativas y, por tanto, tengamos nuevas formas de ver las cosas, diferentes puntos de vista y, por tanto, que tengamos la capacidad de aprender a contemplar nuestra Europa. Y yo voy a jugar con algunas palabras más con E que me parecen interesantes. Y la primera es que hay que seguir una estrategia en la vida, un plan siempre, un plan, una estrategia que nos lleva siempre al futuro, porque el pasado es un lugar de referencia, pero no es un lugar de permanencia. Y, sobre todo, trabajamos para construir futuro y, por tanto, para pensar en dónde estaremos dentro de cinco años. No sé si alguno me contestaría y dirá, bueno, con los últimos cinco que llevamos, pues no sabemos, ¿no? En fin, difícil de prever dónde estaremos dentro de cinco años. Pero lo que está claro es que va a cambiar el mundo y seguirá cambiando. Por eso yo tengo mi propia fórmula del cambio y es N-R, I-M. N-R, I-M. Primero, la necesidad de cambiar, porque necesitamos seguir cambiando juntos. Porque uno aprende, porque cambia. Y, en realidad, aquí a todas y a todos nos gusta cambiar. Lo que nos cuesta es ser cambiados. Pero por eso nos resistimos muchas veces a cambiar. Y es importante también resistirnos. A medida que el cambio es más importante, más me resisto. Y luego está la segunda parte de mi fórmula. Y es I-M. Ilusione menos miedo. Para cambiar, tú me tienes a mí que ilusionar. Pero tenemos que aceptar que haya miedo, porque el miedo es una emoción básica. Y la primera vez que alguien hace algo, solo lo hace para perder el miedo. La segunda vez que lo hace, aprende. Y la tercera disfruta. Así que el miedo siempre está presente. El miedo. Pero os voy a hacer una pregunta hablando de motivación. Lo primero. Siendo en estas tostadas, siendo el uno, que yo estoy muy fresco, muy esponjoso, y el ocho que en esta temporada, ya en esta fecha en la que estamos, estoy muy quemado y muy harto, ¿en qué punto estáis? Mira, mira, Dios mío. ¡Guau, guau, guau! En fin, veréis, ¿eh? Hay más tostadas, ¿vale? Sí, porque estáis pensando, bueno, mucho más, mucho más del ocho. En realidad, cuando hemos tenido una tostada quemada, hay dos opciones, siempre. La primera es tirarla. Tirarla. Tú dices, pues mira, estoy quemado. Lo voy a tirar, me voy. Pero yo muchas veces digo que cuando alguien, si se va a quedar, digo, tú te vas a quedar, ¿no? Digo, pues entonces raspa. En fin, que le des con el cuchillito. Claro. Pero que no se lo claves a nadie por la espalda. Que al final te vas a quedar, pues ya está, aprende. En fin. Por eso me parece importante entender una cosa. Que motivación no es tener ánimo. Que motivación es tener motivos. Y me parece importante destacar esto, porque se nos llena la boca hablando de motivación. Pero motivación y ánimo no es lo mismo. Para tener motivos, hay que tener objetivos y metas. Por eso el motivo es la causa del comportamiento. Tú te comportas en función de lo que te mueve. Por eso, para tener motivos, como decía, tenemos que tener metas. Y es que una meta sin un plan es un deseo. Y un plan sin acción es un autoengaño. Repetimos, una meta sin un plan es un deseo. Y un plan sin acción es un autoengaño. Hacen falta metas, hacen falta planes, pero sobre todo, hacen falta acciones ponerse. En fin. Pero luego está el ánimo. El ánimo va y viene. Sube y baja. Depende de tu persistencia, de tu energía, del momento, de que sea lunes o viernes. En fin. El ánimo. Yo soy una persona muy animosa. No sé si se nota o no, pero soy animoso. Pero claro, yo cuando nació, le dije a mi madre, señora, le ha tocado animoso. Ya está. Pero yo he estado en mi vida muchas veces motivado y estaba desanimado solo. Y otra vez en la vida, estaba motivado, pero solo estaba desanimado. No es lo mismo. No debemos de confundir motivos y ánimo. Por eso yo distingo a las personas en tres tipos. Personas cerillas, personas barbacoas y personas mangueras. Vamos a explicarlo, ¿vale? Bueno, las primeras son para mí las personas cerillas. Para mí las personas cerillas son las que prenden fuego, las que arrancan, las que hacen que las cosas pasen, que sucedan. Por eso me parece importantísimo estas personas, las que prenden fuego. Mirad, tenemos amigos, círculos, donde alguien empieza algo, pero de pronto empieza un proyecto, pero de pronto no aparece más. Arrancó, pero lo dejó. Por eso necesitamos la segunda tipo de personas. Y son las personas barbacoas. Ya llega la temporada de las barbacoas y todos tenemos un cuñado, digo un cuñado porque suele ser un hombre, ¿vale? Yo tengo a mi cuñado, José Miguel, que se pone la barbacoita el hombre y él le da la vuelta a los filetitos, a los pescaditos y yo me acerco con mi cervecita y le digo, ¿qué? ¿Queda mucho? ¿Cómo va? Te traigo una cervecita fresquita y él está allí dándole la vuelta al pescado. Por eso quiero que no se os olvide una cosa, si tu cuñado no va, tú no comes. Para mí son las personas que persisten, pero no quiero que se os olvide otra cosa, que si yo no organizo la fiesta, él tampoco come. ¿Bien? Que hace falta gente que arranque y gente que acabe, que persista en las cosas. Y luego están las personas mangueras. Las personas mangueras para mí son esas en la vida que tú vas con mucha ilusión a hacer un proyecto. Estamos aquí un proyecto europeo, lo pide, lo solicita y cuando tú estás embarcado en todo, de pronto te dice, yo no lo veo. ¿Sabéis, no? Son esas personas que te apagan en la vida, que te apagan, pero también te refrescan, porque muchas veces nos metemos en cosas que no nos tendríamos que haber metido. Y un manguerazo a tiempo nos hubiera venido muy bien. Porque está claro, hay sitios, lugares, empresas, círculos que huelen a fuego y otro huele a humo porque la gente está quemada. Bueno, esta es mi teoría, no sé qué os parece, pero ahora después nos vamos a poner aquí las cerillas, aquí los mangueras y aquí los barbacoas, ¿vale? En fin. Por eso hablaba también de estrategia, pero hablo de otra palabra con E. Y para mí, cuando estamos en estos eventos, siempre hablo de un verbo que es clave, que es emprender. En el diccionario, me encanta ir al diccionario, pone emprender, acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro. Eso pone. Bueno, muy malo, no sé, nos parece. Pero fijaros, ya te dice que va a haber dificultades y peligros, ya te lo he advertido, ¿vale? Por eso creo que emprender siempre es tirarte, siempre es lanzarte, siempre es atreverte y en la vida te enseñan que cuando algunas veces te lanzas te aparece un tiburón y te pega tres bocados y te ha salido fatal, ¿vale? Aquí seguramente todas, todos llevaremos algún bocadito de tiburón, lo intentaste y no te salió. Pero hay otras veces en la vida que te lanzas y te aparece una sirena y tú dices qué maravilla, qué bien me ha salido, ¿vale? Doy muchas clases ahora y a muchos alumnos le digo, vida mía, que la vida no es la sirenita de Walt Disney, yo soy de la época de Spielberg, tiburón uno, tiburón dos, tiburón tres, que hay tiburones y hay sirena, listo, y esa es la vida y eso es emprender. Pero hay gente que no ve ni tiburones ni sirena. ¿Quién? ¿Quién no ve ni tiburones ni sirena? Los mangueras. Bueno, los que no se tiran, al final los que no cogen ni la manguera, vamos, los que se quedan, yo a esto le llamo personas a ver si, ¿no? Nos parece esta gente que te dice a ver si nos vemos, a ver si quedamos, a ver si lo hago, a ver si me apunto, a ver si lo leo. Se lo digo mucho a los alumnos, digo, menos a ver si y más poner si que te ponga, ¿vale? En fin, porque al final te tienes que atrever y te tienes que lanzar y lanzarte entendiendo que cualquier persona es especial, como decía también al principio con los estados, que cada persona tiene algo que la hace única y está vinculado con una palabra que amo y yo tengo otra teoría que es mi teoría de las cuatro T's y es que todas tenemos talentos tremendos, todas tenemos talentos tremendos y me parece fundamental el talento y favorecer el talento. Luego vamos a escuchar a cuatro talentos, ¿vale? Y aquí cada uno, cada una, me tendréis que contar cinco de vuestros talentos. Mira, algunos así como diciendo cinco, cinco cosas. Fijaros, la palabra talento en el diccionario pone inteligencia o aptitud para el desempeño de una ocupación. Eso pone mala, ¿no? Parece inteligencia o aptitud. Poco. Para mí es la suma de cuatro cosas. Para mí el talento lo primero siempre es arte, habilidad. Tú me tienes, es algo que tú haces mejor que la media. Tú me tienes que terminar la frase yo tengo arte en esto y se demuestra así. Yo tengo arte escuchando y se demuestra porque cuando mis amigos tienen un problema vienen a contármelo. Tengo arte, sé hacerlo y necesitamos artistas. me da igual que una persona vaya a trabajar de camarero, de médica, de enfermero, de maestra, pero con arte. Que yo me vuelva y le diga te como la cara. Artistas. Pero la fórmula no acaba con la habilidad. Para mí hace falta una segunda pata fundamental y es la capacidad. La capacidad. Es decir, darle a las personas los recursos y los medios para que puedan desempeñar su habilidad. Recursos y medios. Y las personas necesitan capacitarse y aprender y formarse para que me entendáis. Yo puedo tener una habilidad impresionante de malabarismo, sí, pero vas a trabajar de enfermero para que la quieres. Tienes habilidad pero no estás capacitado. Luego está la tercera parte de la fórmula, de mi fórmula. En el diccionario habla de actitud con P y para mí es actitud con C, sangre, roja, a borbotones. Para mí la actitud está vinculada con dos palabras, con la pasión y con la voluntad, pasión y voluntad y necesitamos ponerle pasión a las cosas y necesitamos gente que quiera hacerlo. No sé si sabéis que en el diccionario también está la palabra no voluntad. ¿Os suena? ¿Lo conocíais? No voluntad. Pone acto de no querer que es maravilla. Esto se lo digo a los alumnos de la universidad y me dicen Ramón, eso es lo que yo tengo, no voluntad que no quiero. Y yo le digo no pasa nada pero si tú no querer yo no poder pero que cuando quieras aquí estoy porque querer también es importante, querer también influye. Y luego está la cuarta parte del talento. He hablado de habilidad, de capacidad, de actitud pero no todo depende de mí, depende del contexto, del entorno, de mi empresa, de mi casa, de mi aula que crean y confíen en mí y por tanto que me dejan sacar mi talento porque no todo depende de uno, también el entorno interfiere e influye por supuesto, el talento. Pero fijaros si el abecedario es listo que dice a veces con este U tú, mira qué maravilla, la T y la U van juntas, qué bueno, ¿no os parece? Esto siempre lo he tenido cerca en un cajón y cuando ahora uno me decía algo yo digo mira lo que pone tú, ponte tú y hazlo. Listo, perfecto. Por eso, claro, hablaba de estar solos o del talento y hay otra palabra con E que me fascina y es la exteligencia, el valor de la exteligencia. Esta palabra no existe en el diccionario pero una vez se la leía a dos autores que se llaman Stewart y Cohen y dije Ramón, está para ti para siempre y sí, una cosa es tu idea pero tu idea da mucho más luz cuando conectas con la de otro, con la de otro y con la de otro. Clac, 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 clac. Tenemos que interconectarnos, tenemos que saber crear vínculos. Es importante saber pero es importante saber el teléfono del que sabe. y saber llamarlo. En fin, por eso los vínculos son tan necesarios y saber construir vínculos, construirlos, favorecerlos, mimarlos y aceptar que los vínculos también se rompen. Por eso amo esta palabra, la palabra exteligencia. Insisto, es la capacidad de aprender de y con otros. Aprender de y con otros. Y en Europa tenemos que ir juntos, tenemos que aprender de y con otros. no podemos ir solos. Así que está claro, tenemos que ser estados inteligentes. Y en ese sentido, hablamos por tanto de una sociedad en la que estamos y es una sociedad red. Tenemos que saber tejer redes. No se trata de crear ni de estar solos en las redes, sino de saber favorecerlas, crearlas, como os decía. Y en ese sentido, como dice el propio vio africano, si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve con otros. Y de eso se trata, de ir lejos, de llegar lejos. Y para llegar lejos y para ser inteligentes, hace falta la palabra con E y es escuchar. Escuchar. Y escuchar es estar interesado, no ser interesante. Y fijaros si la palabra en inglés es lista, que silent and listen tienen las mismas letras. que para escuchar te tiene que callar. Estáis pensando, cállate tú ya. No, no, esperaron. Bueno, en fin, que hay que callarse y que hay que estar interesado en los demás, que no es ser interesante. Y a mí hay cuatro expresiones que me encanta escuchar, porque con estas se dirige la vida. Y son, ¿qué opinas? No, no sé. Y gracias. ¿Qué opinas? Porque es contar con los demás. Y hay que preguntar a los demás qué opinan para tener criterios también, para escuchar a otras personas. Pero hay que aprender a decir que no, porque cuando algo se desvía de donde voy te digo que no, porque es aprender a poner límites. Pero hay que saber también decir no sé porque es reconocer tus propios límites. Y por último, hay que aprender a decir siempre gracias. Cada semana tenemos un motivo para darle las gracias a alguien por algo concreto. Gracias. Así que opinas, no, no sé y gracias. Podríamos añadir perdón y por favor y también sería maravillosa, ¿no os parece? En fin. Pero nos estamos quedando en una sociedad donde estamos anclados en el no. En el no. No quiero, no me gusta, los haters vemos la red y todo. No, esto es una mierda, no quiero, protestamos. Ay, desde el anonimato, vamos, venga, en fin. Bueno, por eso a mí me gusta mucho porque creo siempre que hay que protestar. hemos avanzado en los derechos gracias a que protestamos y hay que salir a protestar. Pero muchas veces los alumnos cuando me protestaban solo, yo me aprendí esta frase porque me costaba también no entender todo este proceso y me aprendí esta frase que se la decía yo a ellos. Bueno, se me ocurrió un día y digo, yo no escucho protestas sin propuestas. que tú primero traigas y que luego protestes, que tú primero construyas aportes, generes, que vengas pensado y que luego protestes porque si solo protestas me estás vomitando y si me vomitas me voy a limpiar el vómito. Así que yo no escucho protestas sin propuestas, siempre propone el primero. Y claro, hablo de inteligencia, hablo de la E de escuchar y por tanto hablo de otra E que me parece hoy imprescindible, más que nunca en la Europa que estamos y es que necesitamos empatía, empatía, no estamos solos y tenemos que saber ponernos en el lugar de otro. Sí, ya sé que cuando hablamos de empatía decimos de eso, de ponerse los zapatos de otro. A mí no me gusta ponerme los zapatos de nadie porque me pueden doler los pies, en fin. Por eso en esta ocasión me voy a ir al diccionario de María Moliner, una mujer que amo porque escribió el diccionario a mano y ella, en la definición de empatía, dice que es la capacidad de una persona de participar afectivamente en la realidad de otra. Bueno, espero que participemos de manera efectiva, pero no lo olvidéis, participamos también siempre con y desde el afecto, con y desde el afecto. Por eso encontré en una ocasión estas imágenes y dije, Ramón, esto es empatía. Ay, Dios mío, esto es... empatía es entender que cuando me pongo frente a ti voy a intentar ver las cosas como tú, pero que no es mi marco, que no es mi historia, que no es mi película, que es tu historia. En fin, mirar esta, que empática, Dios mío de mi vida, ¿no os parece? O esta, mira que empatía, wow, Dios mío, o esta, pura empatía, wow. me pongo frente a ti, voy a intentar ver las cosas con tus ojos, pero no es mi historia, no es mi marco. Por eso en la vida, cuando nos metemos en el marco de otro y me los llevo a cuesta, eso es exceso de empatía o hiper empatía y creedme, esto no es tan beneficioso. Mira este, qué empático, Dios mío de mi vida, pura empatía, pura empatía. Pero bueno, estoy hablando también de empatía y hay otra vez que me parece la vida tan importante que es encontrar el equilibrio. Andamos en la vida buscando nuestro equilibrio y haciendo constantemente equilibrios, equilibrios. Y yo creo que hay un equilibrio que es clave para poder avanzar y es el de las ideas. Hoy las ideas no valen nada, vale lo que tú haces con ellas, las grandes ideas. Pero las ideas chocan unas con otras y de ahí hay una palabra que me encanta que es caórdico, que viene de la ingeniería, caos y orden, caos y orden. Amo el caos. Porque la vida es caos. Pero necesitamos orden. Porque necesitamos un equilibrio entre ambos. Porque en la vida cuando hay mucho caos y poco orden hay un descontrol impresionante. Pero cuando hay mucho orden y poco caos la gente solo obedece. Y necesitamos un proceso donde aparezca una palabra que en estos eventos me parece fundamental y es la creatividad. La creatividad. Necesitamos creatividad también más que nunca para pensar y definir un nuevo mundo. Y en ese sentido antes de crear yo tengo que imaginar y luego hay innovación. Lo digo porque voy a muchos eventos que constantemente hablamos de innovación y se nos olvida que para innovar antes tengo que crear. Y para crear primero imagino, tú primero sueñas, luego creas. crear es generar cosas, generar ideas y la innovación es la aplicabilidad o la utilidad de las ideas. Puede ser muy creativo poco innovador. Fijaros, la palabra creatividad también me fascina. La palabra creatividad en el diccionario pone facultad de crear. Te vas a crear y pone producir algo de la nada y pone entre paréntesis y Dios creó la tierra. Eso pone el diccionario. ¿No os parece? Es brutal. Pone producir algo de la nada. ¿Hoy producimos o creamos de la nada? No. Tú copia. Eso se llama en empresa benchmarking que suena mejor pero es copiar. Copiar de los buenos. Inspirarte y tú creas, creas, generas. ¿Vale? Insisto, porque si no, de la nada y además no somos dioses. O sea que es difícil. Yo amo la palabra creatividad. Dice, crea, genera por ti y para ti primero hay que darle vida porque si no es un sueño y termina en dad, si no lo compartes, no sirve. Crea a ti, vida, dad. Eso me di cuenta viendo yo la palabra. ¿Qué? ¿Vale? En fin, por eso tenemos que entender que las personas vemos las cosas de diferente manera y eso es lo que nos hace ricos y potentes que si Picasso y Dalí vieran un huevo cada uno lo pintaría distinto. El huevo tiene que estar porque tenemos que comer. ¿Vale? Pero Picasso lo pintaría cubista y Dalí lo pintaría surrealista. ¿Y es mejor un huevo que otro? No. Dalí sería hoy un poco así, ¿no os parece? ¿Verdad? Iría superviviente a la isla de las tentaciones, a First Day, yo qué sé, sería un poco bueno. En fin, por eso las cosas no son ni blanco ni negro, nos tenemos que saber mezclar con personas que piensan diferente, con otras formas de ver las cosas, con otras culturas, mezclarnos y aceptar que en la vida huevos hay muchas opciones y que tan válido es este huevo, que es el que esperamos, como este, que es más del siglo XXI. ¿O por qué no? A lo mejor el huevo no me lo como, a lo mejor el huevo me lo bebo y como estamos en esta maravillosa bahía de Cádiz, a lo mejor el huevo está en la orillita. En fin, siempre, pero bueno, opciones, opciones. Así que voy terminando y voy terminando con otra palabra con E, que son las emociones. Somos emociones. Siempre. Las emociones están presentes. Ahora mismo aquí a todas, a todos, nos está palpitando el corazón. O eso espero, vamos. ¿Vale? Pero no a todas las personas les palpitan igual. Hay personas que tienen el corazón así, frío, distante. tecnología alemana, vamos a decirlo, ¿vale? En fin, bueno, otra forma de ver las cosas. Y hay personas que tienen el corazón así, abrigadito, calentito, que están a gusto, están bien. Pero hay otras personas que tienen el corazón así, mustio, apagado, que lo están pasando mal, que tienen un grave problema, un problema de salud mental y llegan arrastrando como pueden. Y hay otras personas que tienen el corazón con una pequeña heridita y hoy aquí también y ha venido con su tirita. Está pasando un mal momento, tiene un problema en casa, tiene un problema con su madre mala, tiene un problema con su pareja, no tiene pareja, yo qué sé, en fin, la vida. Y hay otras personas que tienen el corazón en momento tormenta. Estos amigos, estas amigas, estos compañeros del trabajo que tú los ves venir por el pasillo, dicen, míralo, ahí viene el hijo puto. O reír porque pensáis en alguien, claro. Y está aquí, decírselo en el pasillo ahora. Dile, vida mía, que te quiero, pero que escampe un poquito. Que te relaje, que va a negarlo todo esto. En fin, ¿vale? Por eso hay otras personas que también tienen el corazón en momento transparente, que se las ve venir. Y hay otras que tienen el corazón en momento porcelana, que están frágiles, que les dicen cualquier cosa y se te rompen, se te vienen abajo. Y hay otras personas que tienen el corazón en momento cactus, que chislean, que saltan, que tú les dices cualquier cosita, oye, vamos a hacer, no, vamos a hacer, y tú dices, bueno, ya está. Y hay otras que tienen el corazón en momento rosa, que todo lo ven maravilloso. Esta gente que te dice, qué bien, ¿verdad? Aquí en Europa se siente 2024. ¿Dónde podríamos estar mejor en el mundo que hoy aquí? Esta gente que te dice, el COVID nos vino muy bien para aprender, ¿verdad? En fin, por eso, no sé si estáis enamorados, enamoradas, estáis en ello. ¿Está la cosa mala o qué? En fin, a estos encuentros hay que venir también receptivos, vamos a pasar dos días juntos. A lo mejor alguno dice, mira, Europa se siente una mierda, pero ¿li qué? ¿Sabéis? Hay que venir abiertos, en fin, ¿vale? Bueno, por eso dice que cuando uno está enamorado, que la cabeza te da vueltas, que el corazón te palpita y que tienes mariposas en el estómago. Y para mí vivir es igual que el amor, tú me tienes a mí que enamorar, tú me tienes que tocar a mí la cabeza, me tienes que hacer pensar, ideas, que yo vea que sabes de lo que hablas y me tienes que mover. Pero me vas a tener que tocar el corazón, me tienes que sensaciones, emociones, sentimiento, me tienes que conmover y me vas a tener que tocar las mariposas, ¿vale? Me tienes que provocar, me tienes que retar, me tienes que remover. Así que en la vida hay momentos de mover, otros de conmover y otros de remover. Esto también mío es maravilloso, ¿no os parece? Porque hay gente que te mueve, pero no te conmueve. Como decía ahora un amigo mío, hablando de palabras con él, dice que soy eventer, voy a eventos. Y es verdad, voy a muchos eventos. Y entonces, muchas veces veo a gente que digo, el hombre sabe, se nota, pero no me toca, no sé si sabéis, dice me mueve, pero no me conmueve. En fin, ¿vale? Ojo, hace poco también estaba en un congreso y me dice, una señora se me acerca, me dice, Ramón, yo ya he estado contigo en Madrid en un evento y digo, ay, ¿qué tal? Dice, me encantó. Digo, ¿y qué idea se llevó? Dice, no me acuerdo de nada, pero me encantó. Vamos, que la conmoví, pero que no la moví absolutamente nada, ¿me entendéis? Pero cuando alguien mueve, conmueve y remueve, eso llega. Y ¿sabéis qué pasa? Que el que estaba mustio de pronto florece. Así que no queda otra. En lo que hagamos, hay que ponerle en la medida posible un poquito de corazón. Pero claro, como cada uno tenga en ese momento su corazón. Así que bueno, espero que celebremos muchos éxitos. Mañana vamos a celebrar los éxitos en Chiclana de los ganadores, pero la palabra éxito comienza por éxit, por éxit, por salir. Muchas veces el éxito está en irte. O el éxito está cuando alguien sale por la puerta y te dice adiós. ¡Qué maravilla! Pero también en esta Europa que vivimos, también el éxito estará cuando nuestra juventud pueda encontrar una salida digna de vivienda, de trabajo. Me parece que ese será el éxito también de la sociedad, ayudar a los jóvenes a construir un mejor futuro. Por eso, bueno, confío que hoy y mañana vamos a celebrar los éxitos porque hay que celebrarlos siempre los pequeños grandes éxitos y qué mejor que con un buen vino de nuestra tierra. Así que, bueno, espero que le pongáis y transmitáis entusiasmo, que es mi última E, porque como decía Miguel Ángel, el mayor peligro para la mayoría de nosotros no es que apuntamos demasiado alto y fallamos, sino que apuntamos demasiado bajo y acertamos y te conformas. Y dices, bueno, pues ya está, para que me entendáis. Eso estábamos hablando antes de ligar. Eso es como cuando alguien liga, una amiga tuya liga y tú dices, ¿qué ha ligado? Y está contenta y te dice, es muy buena gente. ¿Me entendéis, no? Dice, me he quedado con esto, no había otra cosa. Bueno, por eso, por favor, no os conforméis, no nos conformemos. Hay que disfrutar y hay que reírse. Hoy los dos deditos también tienen que estar así, jugando. Hay que jugar, siempre. Yo tengo una máxima en mi vida que es reírme. Cuando llevo 30 días sin reírme en un sitio, siempre me voy, lo pongo en grande, 26 días sin reírme aquí, 27, lo voy tachando, 28, 29, te queda entre o te va con tu madre, ¿me entiendes? Reírnos, siempre reírnos. Cuando te rejes de reír en un sitio, vete, siempre. En fin, pero bueno, hoy el dedito no está ahí, hoy el dedito está aquí, en darle un like, en darle un me gusta, en fin, hoy además es el día mundial del wifi. Se nos están poniendo los pulgares muy gordos y las lenguas muy chicas. Así que bueno, espero que aprendamos también a conversar. Bueno, el dedito, también buscando en el Tinder, en fin, el dedito siempre. Así que bueno, para que nos sigamos viendo en las redes, ahí os dejo con la END, otra palabra con E, porque le voy a poner fin ahora, fin a esta primera parte, pero me encanta el tres, porque la vida todo es a la una, a las dos y a las tres, que te tire. Listo, la vida es mover, la vida es conmover y la vida es remover, en fin. Pero bueno, como no me gusta poner fin y vamos a continuar, voy a poner otras tres cosas, voy a poner tres puntos suspensivos. Continuará, porque va a continuar ahora con una mesa que se llama España se cuenta, para la que voy a pedir que me acompañen cuatro maravillosos expertos. Así que me vais a dar un aplauso que me he ganado y voy a invitar a estos cuatro. ya está, gracias. Bueno, vamos a continuar con una mesa en la que vamos a compartir experiencias, ejemplos, expertos, en fin, palabras con él. Y en este caso nos van a acompañar cuatro personas con las que vamos a conversar y las que vamos a dejar que compartan también su proyecto para que veamos qué estamos haciendo también desde aquí también para Europa. Y nos acompañan María del Mar, Barrios Galán, Ramón Pico Balimaña, Casimiro García Rodríguez y Irene Delgado Fernández. Qué bien, mira qué bueno, perfecto. Ya estáis aquí los cuatro, perfecto, genial. Bueno, pues vamos a hacerlo muy sencillito y si os parece lo que vamos a realizar vamos a dejarla a cada uno, hombre, ya que lo hemos traído, por lo menos que nos cuenten un poquito, ¿no? Como diez minutitos y al final tenemos una pequeña conversación, ¿vale? Y un pequeño debate y coloquio que nos sirva también para poder conversar y escucharnos. Así que vamos a dejar que arranque y comience María del Mar, Barrios Galán, María del Mar. Bueno, María del Mar además lo tenía muy claro, hemos estado comiendo, ¿verdad María del Mar? Y me dice, bueno, es que se llama María del Mar, entonces es licenciada en Ciencias del Mar, es la vida. Yo también hago los verbos que terminan en mar, mira, amar, entusiasmar, sumar, remar, conformar, calmar, transformar. Todo mar, tú ahora ves mar y te acuerdas de mí. Bueno, María del Mar es licenciada en Ciencias del Mar, como os decía, por la UCA, es doctora en gestión de IMAX Vía aplicada en acuicultura por la Universidad de Málaga, actualmente es directora general del Centro Tecnológico CETACUA y responsable de su sistema de gestión integrada en los aspectos referentes a calidad, medio ambiente y gestión de la IMAX de magí. Yo creo que María del Mar es un maravilloso ejemplo de otra E, que es la E de experimentación. Un fuerte aplauso para María del Mar Barrios. Gracias, Ramón. Gracias. Difícil, muy difícil superar la conferencia que acabamos de tener ahora mismo y sobre todo por ese entusiasmo. Dios mío, cómo se supera, cómo mantengo ahora las horas que son, que también ya van siendo complicadas. pues bueno, es relativamente importante para mí que sepáis de dónde vengo y qué hago, a qué me dedico. Es fundamental que conozcáis un poquito más de algo tan fundamental como la acuicultura. Yo creo que hay veces que me preguntan a qué te dedicas. Digo, pues mira, trabajo en un centro tecnológico de acuicultura y me dicen, ¿de qué? ¿De acuicultura? Digo, no, acuicultura, cultivo de peces. Todos los que estáis aquí, más o menos, sois de la zona, habéis paseado por las marismas, por los esteros, por la playa y habéis visto, habéis comido, habéis saboreado una parte de nuestra tierra, una parte fundamental, como son los productos del mar. Sí, os quiero presentar mi centro que abandera, que promueve, que desde los fondos europeos hemos sido capaces de aprovechar lo que es el buen hacer, lo que es el intentar llegar a lo más alto en innovación, que es nuestro objeto principal. CETACO, el Centro Tecnológico de Acuicultura de Andalucía, es innovación, oportunidad y sostenibilidad. Serán las tres palabras que quiero que os quede un poquito grabado. Voy a intentar moveros algo y que algún día os lleve al estómago lo que son los peces, vamos, peces, moluscos, algas, como parte fundamental de nuestra dieta. CETACO está ubicado en el puerto de Santa María, en la dársena del Molle Pesquero, un sitio no seleccionado al azar, un sitio seleccionado de manera estratégica por la ubicación que tiene, por los elementos que rodean a lo que es el centro tecnológico. Estamos muy cerca de la universidad, estamos muy cerca de empresas, estamos muy cerca de un instituto de formación, tanto de acuicultura como de formación de pesca y de técnicos expertos en desarrollo de sistemas acuícolas y estamos muy cerca de lo que son esos esteros fabulosos que veis en las imágenes. El centro tecnológico tiene 17 años desde que se creó aquí en el puerto de Santa María, en parte cofinanciado también con apoyo de la Junta de Andalucía que vio la oportunidad de fomentar el modelo de gestión que para mí es fundamental que es la empresa y la innovación de la mano. Eso es el centro tecnológico, la capacidad de transferir el conocimiento desarrollado desde entes fundamentales como las universidades y otros centros de investigación para que el resultado llegue a la empresa. Estamos, como os digo, desde hace 17 años no en esas instalaciones maravillosas que siguen creciendo, pero sí se promovió desde la Junta y con apoyo de Fondo FEDER creamos un edificio magnífico, tecnificado y cada vez con un equipamiento científico más tecnológico más cercano a esas necesidades y lo que siempre pretendemos es alinearnos con lo que son esas estrategias que se promueven desde Europa y a los objetivos de desarrollo sostenible que lo consideramos fundamentales para acercar a la sociedad y para llegar al bienestar no solo de esos animales con los que trabajamos sino también el bienestar social que al fin y al cabo es otra parte fundamental de nuestra razón de ser y de existir trabajamos en distintas áreas áreas fundamentales para el desarrollo del sector al que nos dedicamos de acuicultura y alimentos del mar estamos muy dirigidos a optimizar procesos productivos fundamentales como son la nutrición el bienestar animal a diversificar con nuevas especies algunas tan características y hoy lo comentamos en la comida como lo que se conoce aquí en Cádiz como el carajo de mar lo que es el pepino de mar la loturia y otras muchas especies que algunos son ahora eso se come si se come como las algas ahora desde Europa incluso se fomenta y se promueve una estrategia basada en el desarrollo del cultivo de algas y ahí estamos nosotros a la vanguardia a la vanguardia de todo lo que son esos desarrollos innovadores acercando a la empresa e intentando potenciar y posibilitar que lo que lo que se investiga llegue llegue y dé resultado al fin y al cabo de dinero de rentabilidad y de lo que es sostenibilidad sostenibilidad ambiental mediante un desarrollo de un cultivo sostenible ambientalmente que es fundamental y tiene que estar de manera transversal en todos nuestros proyectos y también una sostenibilidad económica si no tampoco tiene sentido lo que es crear un tejido empresarial sino tiene un sustento fundamental somos 25 trabajadores los que actualmente constituimos el centro tecnológico de distintas disciplinas desde bueno licenciados en ciencias del mar somos varios licenciados en medio ambiente químicos economistas incluso también han formado parte de nuestro equipo de trabajo porque entre todos lo que queremos hacer es un centro que atienda esas necesidades que son tan diversas en el sector si queremos que conozcáis un poquito que la acuicultura tiene que ser el mañana y así se promueve desde Europa y por eso creo que estamos aquí y por eso parte de nuestras iniciativas se desarrollan promovidas y fomentadas por Europa la acuicultura tiene que dar respuesta a una necesidad fundamental también que es la alimentación y que consideramos una oportunidad el desarrollo del sector en Cádiz en Andalucía a nivel nacional y a nivel europeo se promueven estrategias para el crecimiento sostenible de la acuicultura yo creo que todos la conocéis aquí se habla mucho de Incubazul por ejemplo que es una iniciativa que también la veréis a lo largo de esta jornada y que se promueve desde aquí desde Cádiz economía azul todo lo azul aprovechamiento oportunidad nuevos modelos de negocio pues ahí está la acuicultura no sé si puede ser familiar o no para ustedes pero os animo a acercaros a ella os animo ya no solo a conocer el que somos y el que hacemos podría llevarme horas comentando todas las bondades técnicas y científicas que desarrollamos estudios de bienestar animal sustitución de alimentación o de componente animal en los pienso por vegetal energía renovable aprovechamiento sostenible de los espacios multiusos acompañado con otros usos como el turismo ecoturismo todo puede llevar a acuicultura pero no creo que sea el fin o sea creo que os llevéis que la acuicultura está ahí alineada con la estrategia europea que hoy en día se mueve y se promueve numerosas iniciativas que son capaces de acercar a la sociedad a ese desarrollo y que tenéis que ver la oportunidad a emprendedores con esa dificultad que ha dicho Ramón en los que centros como el nuestro también os podemos dar la mano ¿no? os podemos dar la mano para acompañaros en ese camino no solos porque hay muchos centros también que trabajamos en consorcios europeos donde se promueve el desarrollo sostenible de la acuicultura y la creación empresarial así como aquellos que ya estáis en el mundo empresarial y que queréis buscar otras opciones y hacer cosas nuevas innovar no es fácil parte de esa idea la creatividad para nosotros es fundamental y la verdad que en nuestro centro tecnológico si aprovechamos siempre el tener sesiones de creatividad para que esas ideas surjan pero luego tiene que haber alguien que las financie nunca mejor dicho y ahí está Andalucía ahí está el ministerio y está Europa que sí cumple sus criterios muy exigentes siempre pero puedes llegar a ese nivel de excelencia de investigador y llegar bueno a ser una realidad yo creo que las instalaciones científicas las estáis viendo y os animo os invito a conocernos a acercaros no a lo que es Cetacua que está encantada de recibiros sino a lo que es la innovación a lo que es la acuicultura y a lo que es la sostenibilidad del sector no solo acuicultura sino en general de todo lo que cree empleo de todo lo que cree desarrollo sin más muchas gracias me tenéis disponible en Cetacua en las redes así que muchas gracias por vuestra atención muchas gracias muchas gracias María del Mar gracias me encanta además María del Mar porque en el logo de Cetacua que aparece el azul el azul y el verde mar todo mar necesitamos una roma más azul y más verde antes me decías que para ti el océano es que azul azul siempre azul muchas gracias María del Mar a continuación nos acompaña también Ramón Vico Balimaña Ramón Pico si pudierais quedarme con una palabra conversaba hoy con él con E la tengo clara y son los espacios la E de espacio los espacios son clave en nuestras vidas espacios bueno Ramón además es director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla es catedrático del Departamento de Historia Teoría y Composición Arquitectónica bueno tiene además muchísima producción arquitectónica investigadora que ha publicado en distintos libros revistas y congresos internacionales su investigación reciente que ahora a lo mejor comparte alguna cosita Ramón es que se ha centrado en el estudio de la historia de la arquitectura contemporánea y su relación con el paisaje bueno tiene muchísimos premios no os voy a cansar porque ya no te caben tampoco las vitrinas ya está buscando una librería nueva en fin Ramón hay una cosa que me parecía también muy interesante que cuando hablamos de espacios reivindicar también los espacios bonitos que para mí son muy importantes la belleza también y la utilidad espacios útiles para todos para todas así que con ustedes Ramón Pico muchas gracias muchas gracias Ramón va a ser difícil como decía María del Mar ponerse ahora a la altura de esta maravillosa intervención de entrada y luego la de María del Mar yo en primer lugar quiero darle las gracias a los organizadores de este acto por contar conmigo por permitir que os transmito un poco mi experiencia e intentar bueno llegar en el sentido que decía Ramón enlazando un poco con lo que él planteaba voy a ponerle yo también dos es a la intervención a mí lo que me han pedido es que hable de la influencia o que intentara transmitir un poco la influencia de las políticas europeas materializadas claro a través de de sus fondos en la ciudad y en la arquitectura y en esa línea de lo que se me pide yo tenía aquí preparada una intervención pero enlazando como digo un poco con lo que con la propuesta de Ramón hay dos palabras con E también que creo que son importantes una sería encuentro y la otra escape ¿no? las dos tienen mucho que ver con cómo vivimos hoy día las ciudades las ciudades si hay algo que define a los lugares donde vivimos al hábitat humano es su capacidad para eso para encontrarnos su capacidad de generar sociedad de generar encuentros pero claro eso está lleno de problemas me puedo recoger las palabras de Ortega y Aserno que decía hace muchos años que la ciudad si hay algo que define la ciudad es el conflicto porque claro cuando nos reunimos siempre de una u otra manera surgen conflictos porque surgen diferencias porque surgen discrepancias por tanto la ciudad es el lugar de encuentro y por tanto también es el lugar del conflicto pero es un conflicto que como también se ha dicho en la intervención inicial tenemos que superar es parte de ese miedo que llevamos y que nos lastra si queremos seguir defendiendo nuestras ciudades si queremos seguir viviendo como vivimos y disfrutando de estas ciudades tenemos que apostar que apostar por ese encuentro y eso precisamente no es lo que ha venido pasando muchas veces en la historia de la humanidad y eso enlaza con la otra E que os planteaba la de escape muchas veces ante esos conflictos ante esos problemas lo que hacemos es escapar huirnos ¿vale? pues me escapo de la ciudad y me voy a una urbanización de periferia en fin a un modelo que existe que está definido que todos identificamos perfectamente pero que no es ciudad eso podrá llamarse resort o podrá llamarse de cualquier otra manera si queremos evitar el conflicto por supuesto que hay refugio pero no son ciudad la ciudad inevitablemente genera problemas genera tensiones porque hay convivencia por tanto eso es algo que tenemos que asumir como digo de esa relación entre la convivencia y el intentar no escaparte es donde surge creo la parte más importante de las políticas comunitarias actuales y ahora me remonto como a 100 años atrás porque como ha dicho Ramón yo sí bueno doy clases de historia ¿no? y tengo esa pequeña esa pequeña tara ¿no? pero esto tiene que ver con las políticas europeas hace 100 años un poco más de 100 años 1919 un colectivo tremendamente interesante de artistas intelectuales arquitectos pero también gente de la economía gente de la industria lo que hoy llamaríamos emprendedores que generaron un colectivo que se llamó Bauhaus la Bauhaus que nació en Alemania y que luego se extendió por Europa 100 años más tarde en 2019 la presidenta de la Unión Europea Ursula von der Leyen recogió ese nombre y acuñó un término nuevo también muy interesante que fue la nueva Bauhaus europea que precisamente apostaba por aquello que apostó la Bauhaus en su momento hace 100 años que era intentar recuperar la pasión por las ciudades intentar recuperar ese miedo que se tenía a vivir en comunidad y hacer que las ciudades pasaran de ser un sitio horrible del que querías esta parte e irte a la periferia a ser un lugar habitable eso que hace un siglo en Toto de la Bauhaus hace 5 años pues fue lanzado por la presidenta de la comunidad europea como digo además el lanzamiento fue en Sevilla con lo cual es algo que nos viene como muy cerca ese modelo de la nueva Bauhaus europea es un modelo que yo creo que revela muy claramente la actitud que esa comisión europea tiene respecto a nuestros modos de vida lo que hay en ese modelo de la nueva Bauhaus europea y que enlaza lógicamente con todos los fondos que han venido a raíz de esto es una apuesta nítida por esa ciudad por esa ciudad problemática pero por esa ciudad como modelo insisto de hábitat humano y esto es importante cuando digo ciudades me refiero evidentemente a esos centros urbanos que están deteriorados pero que queremos recuperar y bueno a esos sitios que pese al abandono gracias a la construcción sostenible y a la participación de distintos colectivos pues podemos ser capaces de recuperar estos valores como digo la nueva Bauhaus europea los define con tres palabras muy precisas que son sostenibilidad inclusión y belleza y a partir de esos tres términos muy claros pues plantea una serie de proyectos y líneas de trabajo esto como digo fue una apuesta también muy personal de la presidenta y muy comprometido y evidentemente afectado de manera muy directa a nuestras ciudades porque las líneas de financiación han venido por ahí y bueno pues todos los que estamos los que trabajamos en diseño de proyectos trabajamos en diseño de arquitectura y espacios públicos pues hemos tenido que ir ocupándonos de estas oportunidades que han ido saliendo y eso sin duda ha venido a transformar nuestras ciudades porque esas políticas europeas son claro las que transforman nuestra realidad solo hace falta que salgamos que hagamos cualquier viaje y bueno por irnos a otro sector si vamos en coche de aquí a cualquier sitio y miramos por la ventana cuando uno ve los campos en función el campo estará amarillo verde o azul en función pues claramente de las políticas europeas de las políticas comunitarias de la PAC la PAC hace muchos años que se ha convertido en el jardinero de Europa claramente la PAC ha definido nuestros paisajes y exactamente es lo mismo que está pasando con nuestros entornos urbanos son esas políticas marcadas por EDUCI marcadas por los fondos Next Generation los que están definiendo nuestras nuevas ciudades por suerte como digo afortunadamente porque en esas políticas lo que hay es un interés insisto y repito muy claro por conseguir esas condiciones de convivencia y además por otro principio que es fundamental que es el de revertir el papel de las ciudades como ciudades contaminantes ciudades problemáticas y convertir las ciudades en generadores de ecología generadores de espacios naturalizados que realmente contribuyan a la mejora del planeta bien nuestra oficina que es una oficina modesta la oficina de la que formo parte que se llama ACTA ha tenido varias experiencias en esta línea de trabajo en los que por suerte hemos ganado varios concursos de este tipo uno es el del paseo fluvial que vais a visitar o van a visitar ahora dentro de un rato pero en esa misma línea pues también hemos tenido la oportunidad de actuar en el frente litoral de Roquetas de Mar en el conjunto histórico de Roquetas en la bahía de Algeciras o en los esteros de San Fernando y en todos ellos como digo hemos tenido esa o hemos intentado apostar por esa búsqueda de espacio uy apostar por esos espacios de convivencia yo ya han ido viendo algunas imágenes mientras he ido hablando creo que en la visita de esta tarde tendrán la oportunidad de bueno de experimentarlo de vivirlo y espero que disfrutarlo y poco más tendría que decir que insistir en ese compromiso que debemos tener todos por mantener la vida en las ciudades y no escapar pelear por el encuentro y no por el escape con esto termino simplemente agradecer a a los a todas las administraciones que han confluido en esta en este acto pero también en los proyectos en los que hemos trabajado que son proyectos que de los que participa el ministerio pero también las han dado la Junta de Andalucía o el ayuntamiento proyectos de distintos colores o sea administraciones perdón de distintos colores y distintos signos pero que por suerte han tenido la capacidad de encontrarse y trabajar juntos por un objetivo común que creo que es lo que más podemos valorar tanto los técnicos como los ciudadanos así que muchas gracias a estas administraciones que han conseguido que al final con nuestra participación estos proyectos sean posibles muchas gracias pues el móvil ay perfecto gracias Ramón me encantan dos nuevas palabras con él que son encuentro y escape que buenas Ramón y que necesidad también de convivir en ciudades más habitables donde nos podamos encontrar y que sea un compromiso de hacerla mucho más sostenible juntos así que muchas gracias Ramón y aprovecho que estás a acabar aquí porque nos encontramos muchas personas hoy aquí presentes afortunadamente en este sitio en este marco incomparable que es el puerto de Santa María pero hay mucha gente que está en su casa gracias a ese wifi y los voy a saludar que son todas las personas que estáis hoy ahí en streaming así que muchas gracias por acompañarnos al otro lado y la próxima vez os esperamos en el puerto en verano todo el mundo a la vez no por favor ¿vale? muchas gracias bueno pues continuamos continuamos y a continuación está con nosotros nos acompaña también todo un crack que es Don Casimiro García Rodríguez y claro tengo que elegir una palabra también con él y en esta vela tengo muy fácil Casimiro porque es que es otorrino o sea que es escuchada ¿me entendéis? porque es que es otorrino laringólogo ¿de acuerdo? pero hablaba con Casimiro que nos hemos conocido hoy una cosa que me ha encantado Casimiro dice a mí de chico ¿cómo te decían? Pepín ¿y cuando te diste contento hasta que te llamabas Casimiro? cuando pedí un certificado a una partida de nacimiento y me di cuenta que me llamaba Casimiro que maravilla o sea todavía pensando que era Pepín hasta que era Casimiro y no se lo quiso nadie decir al hombre también ¿me entiendes? pero aquí en el puerto es muy conocido porque él es el doctor Casimiro para todo el mundo bueno él es del puerto nació en la calle Cielos y además de hecho creo que luego bueno Ramón está haciendo una obra justo enfrente que está dirigiendo de un hospital que es muy cerca de donde está su casa que están conectados y creo que luego además vamos a pasar cerca y si no os invitamos también a que estéis por allí para ver la rehabilitación que se va a llevar a cabo en el hospital ¿no Ramón? y bueno Casimiro ha estado en muchísimos sitios de Europa ¿vale? y de fuera de Europa Alemania, Portugal Estados Unidos, Italia pero una de las cosas que dice Casimiro dice sí pero allí la vida a las 6 de la tarde se muere y aquí en España empieza empieza ahora son casi las 6 por eso lo digo o sea que todavía queda mucho día aquí en España en otros se están acostando en fin ¿vale? bueno pues Casimiro es de los que piensa además que lo que no se da se pierde y es promotor y por eso estoy aquí acompañándonos de la Fundación La Vicuña muchos la conoceréis porque está embarcada en múltiples proyectos de índole social y de índole de cooperación ¿no? en el puerto y fuera de España ha recibido en los últimos años además numerosos reconocimientos gracias a ser promotor de la Fundación La Vicuña y entonces voy a reivindicar otra palabra porque hoy he hablado que es el Día Mundial del Wifi pero hoy también es el Día Mundial de los Refugiados y hay otra palabra con él que me gusta menos pero que tenemos que evitar a toda costa y por la que Ramón lucha y es luchar para evitar la exclusión así que con ustedes Casimiro García muchas gracias perdona para pasar el a la derecha aquí ¿a dónde? no, esto no es sí, pero falta una falta ¿una diapositiva? sí la primera por lo menos para que me deje un poquito presentarme y hablar ¿de acuerdo? si no, la dejamos aquí ya está bien pues ha perdido una bien Fundación La Vicuña es una una ONG que surgió de tres compañeros con toneles de filantropía que ya éramos conocidos éramos la palabra experto éramos gente con formación y con capacidades entonces de los tres desgraciadamente hace poco pues perdimos a uno de ellos y yo le daría el homenaje este a Gregorio Dañino González es un compañero torrino de Jerez que fue uno de los que empezamos en esta tarea la Fundación La Vicuña es pequeñita tiene cinco empleados pero tiene un montón de voluntarios funcionamos con voluntariado o sea que somos muy pequeños pero nos unimos a todos somos LAPA nos unimos a la a Andalucía a la Consejería de Andalucía a la Diputación de Cádiz a empresas a hospitales y tenemos pues empezamos como algo de Andalucía de la comunidad andaluza y ahora pues nos hemos hecho fundación nacional con delegaciones en Valencia y en Bilbao nosotros tenemos cinco o seis programas en funcionamiento el primero que con el que voy a empezar es la cooperación internacional me han pedido que por favor nos pusieran unas fotos que tuve que quitar pero las voy a pasar rápido y he dejado algunas por lo menos para que sepáis que estar sano es algo que no le echamos cuenta y nosotros aquí nos quejamos mucho de nuestra sanidad siempre estamos protestando reprochando y sin embargo donde nosotros vamos al contrario la sanidad es algo que Dios o Alá no la da y Alá no la quita y aceptan lo que vengan funcionan casi todos pues con métodos los tradicionales curanderos sanadores y la medicina que estamos implantando o que ya están implantando los gobiernos pues todavía es muy joven es difícil de llegar es privada y no hay económicamente no pueden llegar todos a tenerla con lo cual cuando tienen una patología aceptan la muerte y eso es lo que hay hemos trabajado o estamos trabajando en Camerún en dos sitios uno en la costa otro en el interior en una comunidad que es musulmana funciona con un sultán y el pueblo Bamún este es el palacio del sultán allí el que se vive bien es el que tiene dinero es un país muy rico pero en manos de muy poco el resto pues vive es una economía de supervivencia os digo que es rico porque hay selva hay petróleo bueno el petróleo se pasa a través del Tepaí desde el Chao desde Nigeria y se monta en la costa tumores hay pues en el interior la mayoría son tumores de cuello que son los los típicos tiroides que son monstruosos y lo que operamos normalmente son estos niños hemos mantenido material todo el que podemos conseguir yo he dicho tengo aquí al lado una bodega la bodega de Obornes que no se dieron un espacio y ahí tenemos guardado pues material y montamos contenedores arreglamos tenemos electromédicos que nos arreglan los aparatos los ponen en actualización y a través de la Junta de Andalucía o hospitales privados que como se dice modernizan toda la instalación pues nos vamos formando para montar contenedores y montar quirófanos hospitales e incluso verdaderas consultas como de otorrino como esta otro sitio donde vamos que hace ya también muchos años era los campamentos saharaui en el sur de Argelia ahí tenemos ya montado una verdadera consulta de otorrino quirófano y tenemos personal y aparte llevo también los de la sociedad española de otorrino lo que es cooperación internacional con lo cual tenemos un convenio y tenemos socios otorrinos que van a hacer pues formación práctica y aparte hacen cooperación que es lo que quieren cuando uno tiene motivación pues van allí en los campamentos saharaui no tiene nada que ver con Camerún es desierto es arena es una zona muy muy árida y con un terrible calor que solamente se puede trabajar o por la mañana o por la tarde noche nos formamos equipos allí tenemos quirófanos operamos y pues hacemos la medicina que yo cuando estudiaba medicina creí que era la buena medicina la de ser médico ser médico es tocar todo bien mal pero aprendiendo y tocar todo allí se hacen partos aunque yo sea otorrino hacemos masidofacial hacemos digestivo hacemos ginecología porque para eso también llevamos equipos y vamos complementando estamos en una zona justa entre la guerra de Marruecos y el Sáhara estamos en la misma frontera todavía hay conflictos hay escaramuza y es una zona donde no hay como se llama no hay visados de turismo nadie va allí de turismo y aparte no lo dan es solamente para motivos de cooperación o sanitario y estas son las personas que realmente me hacen ir una y otra vez y otra vez esto los chiquillos y las despedidas la gente que deja las amistades que hace en el sufrimiento es donde más se hacen los lazos de amistad estos son los contenedores que vamos montando este último va para una escuela de niños sordos ciegos con bicicleta lo que aquí normalmente te lo encuentras en cualquier contenedor pues allí es una vida nosotros nosotros la arreglamos y aparte pues también tenemos gente que nos donan ropas y nos donan juguetes y material médico y también por detrás va material médico la segunda programa es la agricultura solidaria la tenemos en varias hectáreas de terreno nosotros lo que hacemos es que tenemos contratados extoxicómanos inmigrantes ex menas entonces le damos formación en agricultura y aparte pues le damos un sueldo digno y lo que estamos buscando es formar una red acogida y solicitar del ayuntamiento pues algún tipo de casa que de esas que tienen desocupadas para hacer una residencia de este tipo de personas que la mayoría de las veces el sueldo se va en una habitación compartida porque no hay sitio donde quedarse y menos en zonas como el puerto que es turística aquí tenemos un voluntario sacando zanahoria este es uno de los campos lo tenemos en producción ecológica certificada los niños de los colegios tanto de colegios de educación primaria como de educación especial pues vienen al campo a hacer cursillos de plantar de echar el día en el campo y que conozcan cómo es la naturaleza tenemos un campo grande un campo de algodón este campo pues somos somos receptores de la política PAP del fondo europeo así que nosotros también tenemos PAP los productos ecológicos los vendemos y en un par de sitios en los toruños y en el vivero en el lago nos han dejado un sitio donde tenemos este tipo de establecimiento donde adquirimos dinero o sea económicamente para los proyectos ni que decir tiene ahí arriba tenemos la certificación del CAE y lo que ese día no se vende pues se reparte pues en colectivos sociales desfavorecidos o sea que no se vuelve otra vez a cámaras frigoríficas ni nada y este es otro producto estrella nos hemos embarcado en un invernadero en producción de verduras con fibra de coco que es parecido a los hidropónicos es una variedad de hidropónicos y lo hacemos con la idea de extrapolarlo al Sahara a los campamentos saharaui y montar algo parecido con unas condiciones parecidas con lo cual estamos haciendo un estudio en profundidad para poder llevar esto a los campamentos del Sahara porque es fácilmente transportable la fibra de coco pesa nada y solamente lo que hay que hacer es hidratarla y darle los micronutrientes y beber a la planta con la recuperación del agua que es sobrante y eso es lo que estamos haciendo ahora tenemos unas 7.000 plantas de tomate y están ya en producción la oferta educativa con el ayuntamiento del puerto donde durante años hemos estado con niños de tercero de primaria en la clínica de otorrino pues explicándole cómo es el oído cómo funciona viendo las cuerdas vocales y enseñándoles lo que es la la ¿cómo se llama esto? la la medicina y la salud luego tenemos las iniciativas sociales que es la que realmente a vosotros y a nosotros nos interesa ahora que son los fondos europeos para llegar a este momento tuvimos que pasar porque el programa nuestro se llama Vean mi barrio entonces durante años hemos estado en la barriada de los milagros empoderando a la a la asociación y dando pues cursillos de resiliencia de empoderamiento y de por lo menos por lo menos aprender a hablar en público y saber 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 pedir sin contar las desgracias de uno sino saber ver en comunidad entonces aquí para llegar aquí hemos tenido que pelearnos con bueno pelearnos no suena suena feo hemos tenido agresiones hemos tenido scratching hemos tenido violencia con los pisos y con el narcotráfico de esa barriada es una barriada que no quería restaurarse un grupo pequeño pero que hacían mucho daño hemos tenido reuniones con la policía nacional con la policía local y hemos estado haciendo durante meses seminarios cursillos para que los vecinos se informasen de lo que iba a ocurrir porque tuvimos problemas con la información que se dio de que le iban a dar pues 15.000 euros a cada familia o que le correspondían unos 15.000 euros a cada familia eso intoxicó totalmente la barriada y fue muy complicado hacerle entender que no era dinero que iban a recibir personalmente luego hemos hecho historia toca va a hacer cambio quieres ver tu barrio apoyo escolar micro talleres huertos actividades un club tenemos deportivo y luego estos son los carteles anunciadores de los micro talleres formativos tenemos este luego tenemos este que es la comunidad vecinal para hablar gestionando emociones todo esto ha sido meses y meses y años de apoyo para que ese barrio todo esto el plan de intervención local en zonas desfavorecidas una cosa que ya en pleno de ayuntamiento hemos exigido que se ponga en práctica y sería lo mejor que se podría hacer para que el puerto funcionara de forma ordenada y bien y esto es un pequeño vídeo que no lo voy a poner que es de la barriada de los milagros y estas señoras que antes eran madres de familia y lo que hacían es comida ver la televisión y y y charlar y como se llama esto coser ahora mismo pues te pueden mantener pues una conversación de cualquier tema y además con una con un peso importante y luego pues la actividad con los críos microtalleres en el huerto que tenemos y luego pues tenemos veladas multiculturales etcétera etcétera y eso es lo que hacemos aquí y el último es cuidados paliativos pero esa es una una pequeña perla que está empezando ahora y que tenemos ahora mismo los voluntarios en formación en cuidados paliativos formamos una red con las las comunidades compasivas y estamos metidos en todo lo que se mueve ahí estamos nosotros pues muchísimas gracias y perdonen que les haya molestado con mi desagradable foto muchas gracias casi vino gracias gracias porque me parece que hay que mostrar todo la realidad y al final y al final por otras dos palabras con E de la que tú eres un ejemplo que al final es la entrega y cualquier entrega exige esfuerzo y otras dos palabras con E que necesitamos siempre y es educación mejorar la educación y apostar por una educación de calidad como hacéis desde la vicuña y por supuesto otra E que es la E de esperanza lo que hace desde la fundación llevando esperanza de una mejor sociedad y de una mejor salud para otras personas así que gracias casi miro siempre bueno y terminamos esta mesa de Europa se cuenta con Irene Delgado Fernández Irene también es licenciada en ciencias del mar por la universidad de Vigo con un máster en oceanografía y geología de costas a Irene le comenté digo Irene dime tres palabras que te definan y me dice las tres son investigación y es que eres investigadora ahora a tiempo completo en la UCA además en nuestra universidad en la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales otra palabra que me decía ella es internacionalización bueno Irene ha estado por mil sitios ha trabajado y ha estado en Canadá en Irlanda en Australia en Reino Unido en fin y la tercera era transdisciplinariedad que cuesta decirla que cuesta y es complicadísima me tendría que ser una conea además en fin pero hay una frase que me dijo Irene que me encantó y me dice mira Ramón para mantener la ciencia viva nuestros peques tienen que jugar con las olas y con la arena con ustedes Irene Delgado gracias gracias Ramón bueno pues muchísimas gracias tengo la última presentación nosotros compramos a la vicuña también desde la universidad todas las plantitas y los vegetales y tal y tenemos un grupo de whatsapp además para comprar cosas de la vicuña así que una labor increíble bueno yo me llamo Irene Delgado Fernández soy de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Cádiz llevo allí dos años antes de eso estaba en Inglaterra en Canadá en Irlanda en varios lugares del mundo y hoy os voy a presentar un poquito por qué es importante conocer nuestras costas cuáles son los principales retos para las poblaciones costeras y qué es lo que hacemos nosotros desde la Universidad de Cádiz y desde otro sitio donde estaba trabajando yo para ligar la investigación con una buena gestión y el labor la labor que la financiación y en este momento la financiación de la Unión Europea tiene en facilitar esa conexión entre la investigación y la buena gestión y después la importancia de la comunicación que es algo que también estamos financiando gracias a dinero que viene en parte de la Unión Europea pues voy a empezar por la escala grande el mundo es un planeta costero tenemos más de un millón y medio de kilómetros de costas alrededor del planeta eso es como darle la vuelta al planeta al Ecuador cuatrocientas veces y en general a la gente nos gusta la costa en particular las costas arenosas a lo mejor demasiado muchas veces acabamos ocupando todo el litoral y eso tiene implicaciones para la evolución del litoral y algunas veces beneficios desequilibrados pero voy a dar algunos datos para contextualizar este problema y también la investigación que hacemos desde la universidad al respecto el 40% de la población mundial vive a menos de 100 kilómetros de la costa 20 de las 30 megaciudades del mundo son costeras o sea estas son las grandes ciudades asiáticas Shanghai Mumbai Bombay Los Ángeles Nueva York en Norteamérica Buenos Aires Londres que está clasificada como ciudad costera Lagos en Nigeria etcétera muchas de esas grandes ciudades son costeras y las poblaciones costeras están expandiendo más a una tasa más elevada que las del interior y hay estimaciones ya que dicen que en el 2050 el 75% de la población mundial podría estar viviendo en la costa el problema es que el 70% de las costas del mundo arenosas se está erosionando se están echando para atrás y que el nivel del mar está subiendo y va a seguir subiendo durante las próximas décadas aunque los niveles de CO2 la expulsión de CO2 a la atmósfera pare en este momento y hay cambios también en la frecuencia y en la magnitud de tormentas que hace que nuestra relación con la costa esté cambiando es decir para resumir todo esto la costa es una estrecha franja de la superficie terrestre donde la mayoría de la gente se está asentando y que está expuesta a proceso de retroceso riesgos de inundación y ascenso del nivel del mar bueno pues una mala receta para una gestión complicada el problema tiene esta pinta en muchos lugares del planeta la pérdida de sustento y vivienda el deterioro de ecosistemas la contaminación etcétera el problema en algunas partes del mundo también es mucho más rápido de lo que la gente piensa no sé si lo veis aquí pero esto es una población esto de aquí esto es un río que han canalizado y eso son los campos de cultivo los arrozales que tiene esa población esto es la costa de Semarán en el norte de la isla de Java en el 2002 esto es el 2008 y esto es el 2017 es decir en poco más de una década aquí está bueno por lo que ahora se llama refugiados climáticos gente que ha tenido que dejar su sitio por este tipo de eventos que lleva a la destrucción de su sustento y de su forma de vida el problema de todas formas desde la investigación no es un problema desde un punto de vista natural es decir los acantilados son fuentes de sedimento su destino de los acantilados es erosionarse y esa erosión inyecta arena sedimento a playas y dunas que se van a formar corriente abajo a marismas también la ruptura del cordón dunar durante las tormentas por ejemplo en Camposoto cuando viene una tormenta se rompe el cordón dunar y se forman abanicos de desbordamiento ese input de sedimento y de vegetación es muy importante para la evolución del sistema y después las dunas se recuperan y ya está pero es una forma natural y la migración de playas y dunas y sistema barrera hacia arriba y hacia adentro es también natural y es una forma que el sistema tiene de adaptarse a cambios en el nivel del mar es decir una playa natural y una duna natural nunca necesita protección contra las fuerzas de la naturaleza está perfectamente adaptada para lidiar con cualquier cosa que se le presente si los humanos no estamos en medio la playa la duna podrá cambiar de lugar a lo mejor adaptarse pero siempre se estará funcionando de manera natural el problema desde el punto de vista de la ciencia y la gestión es cuando ponemos casas en medio cuesta muchísimo estabilizar acantilados para proteger las casas y además esa estabilización quiere decir que muchas veces el aporte de sedimentos de los acantilados no se da y podemos tener problemas de erosión más abajo porque las playas y las dunas no están recibiendo la cantidad de sedimento que deberían las viviendas que están en dunas y en playas también están expuestas a procesos de inundación que son normales y las casas no están pero cuando las casas están en medio se ven afectadas por estos procesos y la infraestructura ocupa zonas dunares y de la playa de atrás de la parte trasera de las playas que no permite la migración hacia atrás y hacia arriba de los sistemas costeros las playas cada vez se están haciendo más estrechas y están perdiendo más sedimento porque no pueden migrar hacia tierra el costo medioambiental y económico de mantener la línea de costa de forma artificial según algunos autores va a aumentar exponencialmente a medida que es más evidente que derrotar a la naturaleza es es difícil aún así en muchas ocasiones si se intenta estabilizar la costa lo que estáis viendo aquí es esta imagen que es la ciudad de Sydney es un barrio de la ciudad de Sydney en Colaroy al sur de Sydney donde después de una tormenta se erosionaron por las piscinas de la gente etcétera lo que el ayuntamiento hizo ayudado de los residentes es proteger las viviendas a base de construir un muro pero eso tiene implicaciones para la playa de delante que ya no existe es decir fue un proceso de protección de viviendas a costa de dejar de proteger la playa hay mucho material científico sobre esto pero el esfuerzo de la ingeniería global en este momento es principalmente para salvar la infraestructura humana las casas las viviendas no para salvar las playas hay muchísima información sobre esto dejo ahí eso de pide en otros lugares del mundo se intenta adaptar por ejemplo veis una guía aquí del golfo de Mississippi donde hay guías de ingeniería que dicen que las casas simplemente se pueden elevar y en realidad esto más o menos funciona por lo menos temporalmente veis aquí que la única casa que se mantuvo después del huracán Ick en el 2008 en la península de Bolívar en Texas fue una casa que tenía pilares de 7 metros la pregunta aquí es a quién le gustaría vivir en un paisaje así donde todo el resto se ha erosionado a lo mejor tu casa está presente pero el resto las carreteras la infraestructura todo el resto no está y eventualmente además la erosión sí que acaba llegando por dinámica natural a lo que es la vivienda solo para daros una cita esta casa dos años antes de que se la llevara del mar la habían vendido por la friolera de 275 mil dólares estadounidenses perdón esto es en el este de Estados Unidos cada vez más cada vez es más común retirarse para dejar espacio para la naturaleza es decir aceptar que los costes son altos y que los riesgos son altos y retirarse lo que vais a ver ahora es una imagen aérea de vaya ya se me ha acabado el tiempo voy a darle caña vais a ver una imagen aérea del este de la costa estadounidense donde veis el triángulo rojo ahí había un faro que era muy emblemático el faro del cabo Jateras esto es 1993 y perdón esto es el 2004 si habían llevado el faro 500 metros más para tierra con la casa asociada al faro esto también pasa en varios lugares de Canadá Nueva Zelanda donde están directamente levantando pueblos enteros y llevándoselos hacia tierra es una opción de manejo más y voy a acabar muy brevemente diciéndoos cómo estamos utilizando nosotros la investigación y la ciencia para empezar a informar pues las opciones de manejo de gestión que se tienen en la costa y también la importancia de la comunicación muy rápido no hacer nada o esperar demasiado puede ser muy costoso también lo que veis en la imagen es un edificio emblemático en Francia que se llama el Signal que tenía en los años 60 un campo de un área enfrente y ahora se está erosionando y está cayendo al mar eso tiene implicaciones económicas y también de 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 contaminación esto lo estamos mirando con un proyecto que se llama Prurruf las costas son muy diversas también y las soluciones dependen del lugar esto hay que investigarlo os voy a enseñar un tramo de la costa de Oregón donde hubo una regeneración de playa masiva que se fue de las manos ligeramente es decir estas cosas hay que estudiar las condiciones locales no son soluciones generalistas el litoral va a cambiar con el ascenso del nivel del mar veis aquí Camposoto donde una parte de la barrera se está intentando echar para atrás lo que no sabemos también es cómo estas barreras se comportan cuando hay infraestructura presente esto lo estamos utilizando con un proyecto que se está financiando de Europa que se llama Sitium y para acabar esto es una fotografía así muy caótica pero hay muchísimas muchísimas interacciones complejas entre la vegetación la topografía el impacto humano que tienen que ser objeto de la investigación también y que estamos estamos en ello de otros proyectos y para finalizar de nada sirve todo esto si no se lo contamos perdón si no se lo contamos a las siguientes generaciones pero antes de eso os voy a enseñar que dependiendo de la historia del lugar y del impacto humano las opciones de gestión que se tienen son muy diferentes esto es Marbella en 1961 y esto es Marbella perdón no me funciona esto es Marbella en el 2000 las opciones de gestión aquí son muy diferentes esto es la manga del mar menor en los años 60 y esto es la manga del mar menor ahora las opciones de gestión otra vez son muy diferentes la historia del lugar es diferente y hay que estudiarla también y por ultimísimo ya dejo esto de nada sirve todo esto si no se lo contamos a las generaciones futuras y desde la universidad lo que hacemos es utilizar parte de los fondos para acercarnos a los colegios participar en eventos etcétera tenemos varias formas de hacer esto desde modelos físicos con casas y vegetación de Lego para que los niños aprendan hasta animación narrada animaciones también narradas por los propios niños desarrollo de viñetas etcétera todo con el objetivo de comunicar y de que nuestros peques entiendan lo importante que es conocer las costas y aquí ya lo puedo dejar muchas gracias muchas gracias muchas gracias Irene al final es una palabra con E que es evitar la erosión y respetar los ecosistemas la costa nuestra costa de Cádiz quiero daros las gracias a los cuatro porque creo que sois cuatro estupendos ejemplos de lo que está pasando y lo que estamos haciendo para construir una Europa mejor así que gracias Ramón Pico gracias Irene Delgado María del Mar Barrio Casimiro García no os vayáis porque os voy a lanzar una sola pregunta porque tenemos que ser escrupulosos con el tiempo acabamos de tener elecciones en Europa elecciones elegir también es un verbo que comienza con E y que me parece clave en la vida uno elige porque renuncia y eso es la libertad no olvidemos que hay pueblos que no pueden elegir así que hay que ayudarles a que sigan siendo libres entonces con esas elecciones que acabamos de tener os lanzo una pregunta para que me contestéis rápido si puede ser ¿qué reto consideráis que debe de afrontar o tiene principalmente a la Europa y cómo lo afrontaríais qué reto tiene y cómo afrontarlo bajo vuestro punto de vista quien quiera comenzar de los cuatro bueno lo empiezo yo sin miedo con respeto pero sin miedo mira pues qué reto creo yo creo bueno y en parte por el sector en el que trabajo para mí es fundamental el desarrollo el desarrollo como yo creo que Europa está ahí para alinear para definir estrategias creo que no podemos ir sin una estrategia y para para ir todos de una manera ordenada hacia hacia unos objetivos de desarrollo creo que son fundamentales hoy en día al ritmo que la sociedad se está está evolucionando por todo ¿no? social ambiental desde todos los puntos de vista que creo que que aportamos cada uno creo que es fundamental y creo que dar oportunidades para que distintas entidades desde la educación hasta la investigación asociaciones fundaciones estén ahí traduciendo sus estrategias en acciones creo creo que es fundamental ¿no? yo desde mi entidad por ejemplo somos lo que somos y estamos posicionados a nivel internacional hemos desarrollado más de 16 proyectos y en distintas líneas ¿no? desde desde lo que es una nueva especie hasta lo que es sacar de un alga un componente esencial para para distintas oportunidades Europa mueve Europa tiene que mover tiene que mover conciencia Europa tiene que mover entidades Europa tiene que mover fondos y Europa tiene que mover fin a cabo acciones muchas gracias Ramón para ti ¿qué reto? bien para mí sin duda el gran reto es mantener el pulso el gran reto que tiene la comunidad de Europa ahora mismo es mantener el pulso es decir todo esto que estamos aquí hablando yo creo que estamos todos en el mismo equipo y seguramente en el público también todos están en el mismo barco y compartimos una inquietud que nos mueve evidentemente sabemos que la posición desde la que venimos que es la de el hombre puede hacer lo que quiera con la naturaleza y puede sobre explotarla y puede transformarla no ha sido beneficiosa y sabemos que tenemos que actuar de otra manera y traer de vuelta a casa esa naturaleza pero eso no todo el mundo lo tiene tan claro y yo creo que somos conscientes y las elecciones están ahí acaban de ocurrir sigue habiendo una parte importante de la población que cree que si él se lo puede o ella se lo puede permitir ¿por qué no lo va a hacer? es decir que y esto es así yo creo que no debemos engañarnos con lo cual mantener el pulso por parte de las instituciones y también mantener el pulso por parte de los colectivos es importante ¿no? y actuar el alcalde ha dicho en algún momento y tú también en tu discurso has sido como muy activo con esto tenemos que ser muy proactivos y defender de forma bastante vehemente nuestra capacidad de acción y defender que estos problemas tienen soluciones y hay que atajarlos porque efectivamente la naturaleza es que es muy tozuda es que lo es y no puede claro que no puede porque hace calor pongo el aire acondicionado hace más calor pongo más aire acondicionado no mire usted no hay soluciones hay soluciones pasivas hay soluciones y vamos a afrontar los temas de otra manera ya aquel momento en el que pensábamos que podíamos doblegar a la naturaleza está claro que ha pasado a la historia genial Ramón Casimiro yo soy muy básico salud trabajo educación vivienda son las necesidades básicas que debería de llenar Europa a todos sus habitantes es lo único que yo le pido a Europa nada más y nada menos perfecto gracias Casimiro Irene pues sí creo que lo ha pagado ¿no? se escucha yo estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo todos si para mí la educación tal vez como clave la educación pero educación de comprensión de comprensión de que realmente los retos medioambientales que a los que nos vamos a enfrentar en el futuro bueno no es como son inescapables inescapables se dice así van a estar aquí queramos o no y y el desarrollo sí pero sostenible no siempre creciendo sino aceptando que hay parte de nuestra relación con la naturaleza que efectivamente no ha salido bien o es completamente insostenible y bueno pues involucrando las nuevas generaciones en ese proceso de aprendizaje modernando modernizando también nuestros propios procesos de aprendizaje e intentando llegar a a las nuevas generaciones pues genial no al final se trata quizás también de que haya menos ego y que nos hagamos más eco de vuestras palabras entonces así que ha sido un placer escucharos y que seáis ejemplos así que gracias a los cuatro para los que os pido un aplauso grande así vamos Irene María del Marcasimiro gracias bueno nos quedamos porque voy a voy a despedir esta parte evidentemente no terminamos aquí todavía quedan muchas sorpresas como dice Casimiro el día acaba de empezar en España entonces a continuación nos van a esperar en la Plaza del Polvorista al salir justo del Teatro Pedro Muñoz Seca habrá seis guías que nos van a hacer una ruta por el casco histórico de la ciudad por el centro y vamos a ver unos maravillosos rincones preciosos del puerto de Santa María y vamos también a estar cerca de algunas obras que han sido financiadas en parte por los fondos europeos como es el paseo fluvial o el palacio de Albinábar que es ahora el centro de interpretación del puerto ¿vale? a continuación volveremos aquí después de una horita de este paseo y a las nueve y cuarto habrá otra vez que también habéis venido a por ello que son unos ricos unos estupendos entremeses ¿de acuerdo? un cóctel que se va a servir en la bodega Mora de Osborne entonces a las nueve y cuarto esperamos allí todas las personas que estáis aquí acreditados para poder degustar y seguir conversando y compartiendo y mañana continuará el Europa se siente 2024 en Chiclana de la Frontera ha sido un lujo un placer así que seguimos y muchas gracias buenas tardes aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!